...comedores sociales. Miles de andaluces pasan a la acción para intentar cambiar una realidad que les preocupa. En la plataforma andaluza del voluntariado se integran 600 entidades de Andalucía. Hoy, en Solidario, les mostramos su trabajo. Ahora mismo el voluntariado es imprescindible, porque hay mucha gente que está sola, mucha gente que necesita del cuidado y no son ni familiares, porque a lo mejor no existen, ni personas contratadas para ello, porque tampoco a lo mejor existen. El SIDA continúa siendo la enfermedad con más estigma social. La tasa de nuevos contagios en España supera a la de la Unión Europea. Gracias a los nuevos tratamientos retrovirales, las personas que padecen SIDA ha descendido notablemente. Si desplegáramos tanta energía, tantos recursos como se están desplegando para luchar contra el coronavirus, en erradicar la pandemia del VIH-SIDA, pues seguramente también conseguiríamos un resultado mucho mejor que el que tenemos ahora. Y en Solidarios conoceremos a Martín Durán Torres, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores. Su vida ha pasado del activismo sindical a la defensa de los mayores que tanto están sufriendo los efectos de la pandemia. Comenzamos. Hola, buenos días. Todos estos momentos, todas estas situaciones tienen algo en común. Son voluntarios quienes están detrás de las acciones que se desarrollan, necesarias siempre, y ahora más, en tiempos tan difíciles. La acción voluntaria ha sufrido, como toda la sociedad, un momento de dificultad, de incertidumbre. Y es un momento de adaptación y también de imaginación por parte del voluntariado para intentar seguir llegando a la gente que lo necesita de una manera lo más cálida posible y, sobre todo, recuperando el vínculo que se ha perdido. Ahora mismo el voluntariado es imprescindible, es imprescindible porque hay mucha gente que está sola, mucha gente que necesita del cuidado y no son ni familiares porque a lo mejor no existen, ni personas contratadas para ello porque tampoco a lo mejor existen. Soy Rocío, vengo a la entrevista. Ah, muy bien. Pues nada, acompáñame por aquí. La Plataforma Andaluza acoge en la actualidad a unas 600 entidades de voluntariado de toda Andalucía. ¿Qué tal, Rocío? Pues nada, muy bien. ¿Qué tal? Aquí, para que me informes un poquito. Muy bien. Van desde el ámbito social, que es el más numeroso, al sociosanitario, al medioambiental, al cultural, al deportivo, al de cooperación. Todos los ámbitos que una acción voluntaria puede tener. Cuando te has imaginado dar este paso para ser voluntariado, ¿qué te ves haciendo? Me veo sobre todo porque siempre he trabajado con pequeños, entonces me gustaría trabajar con niños en refuerzo educativo. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, una nueva voluntaria. Ya hemos estado hablando y finalmente va a llamar a dos entidades, lo que he comentado. Muchas veces decimos que no se trata tanto de querer trabajar con mayores, con niños, con discapacidad o con inmigración, sino saber desde dónde tú te mueves, desde qué planteamientos haces tú, tu acción solidaria, para que esa acción solidaria sea duradera y no sea simplemente un flash muy momentáneo que al final acaba en nada. Pues en esto del voluntariado llevo desde los 30 años y tengo 76 de forma oficial y la verdad es que me parece que las que tenemos un poquito de tiempo y tenemos capacidad o tenemos medios, el estar sin hacer algo, aunque sea poquita cosa por los demás, hay tiempo para todo. Tengo un grupo de personas mayores, nos reunimos entre 20 y 22 personas, entre 70 y 90 años, más bien 75 y 90. Y cuando me dicen, ¿y qué hacéis en eso? Pues pasarlo bien, pasarlo fenomenalmente bien. El grupo ese que nosotros formamos de WhatsApp, solo hay una señora que no tiene WhatsApp porque es muy mayor y ella dice que no quiere complicaciones. Y entonces cuando hay algo más urgente, pues se le llama por teléfono. Algunas han pasado el virus y entonces pues se ha estado muy encima de cómo estaban y tal. Y hemos estado muy pendientes de ellos y tal. Hola María Azul. Hola preciosa, ¿qué tal te encuentras? Pues ya casi, casi, casi bien. Estamos bien ya del COVID, del cansancio y de esto ya desaparecido. Quedan algunas molestias musculares. Vaya. Y vosotros, ¿cómo estáis? Pues bien, tú sabes que ahora la vida ha cambiado tanto, tanto que... Menos mal que nos ha cogido esto en una era tecnológica que podemos vernos la cara. Pues sí, pues sí, sí. Porque el doctor crees que tendríamos una soledad enorme. Hay muchas personas mayores que participan en grupos organizados de voluntariado implicados en actividades de participación para mejorar las actividades solidarias, para mejorar la sociedad. O sea, nosotros, como nos reorganizamos inmediatamente, fue utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo primero que detectamos fue que había muchas personas mayores que estaban viviendo solas. La primera reflexión que nos vino cuando el estado de alarma fue el problema lo vamos a convertir en una oportunidad. Y por eso organizamos, pusimos en marcha a último de marzo el programa Una llamada amiga. En lugar de que se cree un problema importante en tu cabeza, es como en lugar de una olla a presión, para entendernos, es como tener la válvula de escape que hace que la olla no explote. En la primera parte del confinamiento era brutal, era, esto es muy malo, esto no tiene cura, no tiene medicina y esto va principalmente con las personas mayores. Y resulta que por criterios edadistas se determina en muchos sitios que las personas a partir de cierta edad que tienen que decidir a quién meten en una UCI y a quién no. Imaginémonos viendo eso desde tu casa, tú solo, sabiendo que los servicios sanitarios están colapsados y que no solamente por un problema del coronavirus, sino que por otra cualquier enfermedad de las que tengas se te agrava y es que no van a por ti. Teléfono de la Esperanza, dígame. Eh, hola, buenos días. Muy buenos días, dígame. Mmm, yo no sé por qué llamo, la verdad, yo creo que no lo encuentro bien, eh. Tranquilo, cuénteme, ¿en qué puedo ayudarle? Estamos ahora mismo en ciento y pico mil llamadas que se han realizado desde principios de marzo, ciento tres mil llamadas, de las cuales un 26% se han producido aquí en Andalucía. Ha cambiado notablemente, tanto en sexo, que aumenta más el número de varones que antes eran menor, como en las edades, como en la problemática. Ahora mismo el tema de la ansiedad que nos ha producido esta situación, el estrés, la convivencia familiar, eso es lo que ha hecho que haya habido un aumento de casi un 50% en el número de llamadas. El tema de la soledad siempre ha sido un tema en el que nosotros hemos atendido en un gran número. Y las situaciones de crisis más extremas, que son la ideación suicida o la crisis suicida, pues eso ha aumentado también un porcentaje bastante alto. Hay muchos tipos de llamadas, ¿no? Pero fundamentalmente las personas que llaman es porque tienen una situación, a veces un poquito de desesperación, que no encuentran una salida. La escucha es todo un arte y como arte también tiene su técnica, que en la formación del voluntariado la entrenamos. Es importante que tenga una ayuda que sea un poquito más prolongada en el tiempo. Aún así puede volver a llamar al teléfono de la esperanza cuando lo necesite. Sí, el teléfono de la esperanza estamos las 24 horas del día, todos los días. Hemos tenido que hacer cambios, lógicamente, justamente cuando empieza el tema de la pandemia, con el tema del confinamiento, nosotros de manera rápida y urgente decidimos cambiar la modalidad. La gente deja de entrar a las instalaciones para ser atendida solamente en puerto. Vamos a dar una botella de agua y vamos a dar una bolsa de menú. Y el lado, ¿quieren los menús de musulmanes? Vale, hay 15 de musulmanes y el resto son menús normales. Vale, se le da esto con esto. Antes de la pandemia, justamente en febrero, estábamos entre 80 a 90 personas. Además, nosotros veníamos muy contentos porque había descendido desde cuando nosotros empezamos, que empezamos también con la crisis anterior, estábamos contentos porque los niveles habían descendido. Ahora, estamos hablando que a fechas de hoy, que estamos en finales de noviembre, estamos ya atendiendo 290, 300 personas. Llega esto, con lo cual es verdad que teníamos un voluntariado donde una media de 68, 70 años, que es lo que tú bien dices, que es gente que ya entra a formar parte de personal de riesgo, automáticamente se retira de la actividad. O sea, nosotros nos vemos en medio de una pandemia intentando atender una demanda que, como bien dices, cada vez es mayor, con un menor número de personas. ¿Cuál es el hándicap que nosotros ya hemos tenido antes? Que nuestra actividad es por la mañana, con lo cual la gente joven por la mañana no puede participar porque está en clase o porque trabaja. Cuando llega el tema del confinamiento, para nuestra alegría y satisfacción, encontramos gente joven que quiere empezar a participar. Y empezamos a tirar, y empieza a llamar gente y empieza a participar. He empezado este curso desde que llegué aquí a Sevilla en septiembre y vengo una vez por semana. Yo creo que todos vemos que hay muchas injusticias, digamos, y que a veces solo con pensarlas y con saber que existen no es suficiente. Y supongo que esta ha sido mi forma de aportar a la causa. Ya sabiendo la situación que había habido este año, todos notamos que hacía falta apoyar un poco a este tipo de iniciativas. Se está viendo que ha desfavorecido a muchísima gente y que además es gente totalmente normal, que no es que tú, no hay un prototipo de persona que tú digas que acude a esto, que lleva, no, es cualquier persona pues que su negocio de repente ha quebrado, tiene cero ingresos y personas de todos los días. El estereotipo es una persona con adicciones, una persona muy desmejorada, una persona que le falta la dentadura, una persona que viene bastante desaliñada. Digamos que ese es el perfil de persona pobre, ¿no? Como una cosa que es una persona que está muy deteriorada. Existe ese perfil, pero no es el más numeroso. Comerá aquí abajo. Comida. Vale, venga, ya me la pongo aquí. El voluntariado es una persona crítica, es una persona que viene con conciencia, es una persona que yo entiendo que ve una realidad social que no le gusta y la quiere cambiar, por eso participa, puedes participar aquí, puedes participar en otras entidades, pero entiendo que el voluntariado es más allá que alguien que viene hace algo y ya está, es porque algo te toca y tú quieres darle vuelta a esto, ¿no? Y tus manos, tu cabeza, tu pensamiento crítico te va a ayudar a eso. Una voz amiga que acompaña, una mano solidaria, una llamada que sostiene, voluntarios en la adversidad. Yo no me puedo venir abajo porque mi hija me necesita fuerte, entonces yo, ¿cómo me voy a venir abajo? Si yo me vengo abajo, ¿qué va a hacer de ella? Somos personas diferentes, con unas características diferentes y con unas capacidades diferentes. Paola es una niña con espina bífida y nada. Siempre se las ha tratado como niños y ahora se las está tratando como mayores, pero nunca como personas adultas, que es lo que son. A menos gente con 18 años que tiene su pareja afuera, entonces si había estado todo el confinamiento aquí metido, después llegó la desescalada, los demás podían salir, pero ellos no, porque lo consideraban como eso, los metían en el mismo saco que alguien de 85. Que yo en verdad no me doy un paseo pa' estar junto con un montón de gente, porque yo pa' dar un paseo es pa' distraerme, pa' desconectar un poquito de los problemas. El recluirnos, el tener que meternos dentro de nuestras instalaciones, pues ha supuesto un gran desajuste en algunos de ellos. Yo entiendo que por problemas de salud se corten esos paseos con personas mayores, pero nosotros no tenemos esa vulnerabilidad. Nuestras viviendas, que nosotros las llamamos residencias, las llamamos viviendas o nuestros hogares, son pequeñitos. No podemos compararnos con las residencias de mayores. Es que no me lo explico, es que yo creo que lo tienes también, que viví un poco pa' entenderlo. Nos trataban como mayores y sí que es verdad que las personas mayores son mucho más vulnerables y habría que hacer algunas diferencias, sobre todo a la hora de salir a la calle. Nos pedían que teníamos que llevar una documentación específica, un distintivo. No entendíamos nosotros por qué teníamos que llevar un distintivo si somos unas personas normales y corrientes. Lo único que pasa es que necesitamos desfogar y necesitamos dar un paseo. Poder ver la familia como antes, también los paseos. Pero mi sobrina me estoy perdiendo toda la infancia, vamos. Sí, pero aquí encerra todos los días el tiene tela, ¿eh? Nosotros somos jóvenes. Yo no sé de lo que hacía, pero lo voy a decir que es que lo salí a la calle. Si vas por la vida sin tomar precauciones, tarde o temprano el SIDA puede cruzarse en tu camino. Ninguna enfermedad tiene el estigma que tiene el VIH, ¿no? Y hay personas que se encierran en sí mismas, que no revelan su estado serológico, ni siquiera su familia, con lo cual no consiguen el apoyo. A lo mejor para ir al médico no van al médico de su ciudad, sino que se trasladan a otra ciudad, a otra provincia y son capaces de hacer 100 kilómetros para que en su ciudad, en su pueblo, en su barrio no se enteren de que está afectado por esta enfermedad. Entonces, es verdad que todavía está muy presente y en el caso de las mujeres todavía más. La principal vía de contagio es la vía de transmisión sexual, sobre todo entre hombres. También luego vendría en relaciones heterosexuales. Y luego ya en tercer lugar las personas que son usuarias de droga, ¿no? A través de las geringuillas. Estamos en un momento muy preocupante porque aproximadamente un 30%, creo que un poco más de los diagnósticos son personas menores de 30 años. Se ha perdido la percepción del riesgo entre las personas jóvenes. Esta epidemia causó muchas muertes en los años 80, 90. Personas que no han vivido en ese momento ya no perciben el VIH como una enfermedad que te puede provocar incluso la muerte, ¿no? Porque afortunadamente ya se ha avanzado mucho en ese tema. Entonces, falta mucha información porque las personas jóvenes no perciben este riesgo real de contraer VIH. Pero también hay nuevos contextos de uso de drogas y relaciones sexuales. Ahora mismo en este mundo tan hiperconectado hay aplicaciones para facilitar las relaciones sexuales, el chemsex. Son contextos en los que, bueno, pues si no se tiene mucho cuidado, pues es fácil porque hay una gran cantidad de relaciones, ¿no? Se dan muchas relaciones. Falta mucha concienciación, mucha información. Sigue habiendo despidos improcedentes, sigue habiendo acoso laboral, sigue habiendo violación de la intimidad. A veces en una empresa, por circunstancias, alguien se entera del estado serológico de una persona y eso llega a recursos humanos y muchas veces incluso toman medidas como invitarle a la persona a abandonar el puesto de trabajo. En el ámbito sanitario también se da una vulneración de derechos porque a veces para determinados trabajos, por ejemplo, se pide un informe, hay un informe técnico preceptivo en el que el médico tiene, el médico o la médica, el personal sanitario tiene que certificar que esa persona es apta para desarrollar o no un trabajo, ¿no? Bueno, en este tipo de certificados lo que el personal sanitario, el médico o la médica tiene que decir es si es apto o no apto, pero no tiene que meterse en dar detalles si esta persona tiene o no tiene el VIH y hay personal sanitario que se niega a no dejar reflejado en ese informe que esta persona padece esta enfermedad y eso va totalmente contra la ley. A nivel, por ejemplo, de vivienda, también ocurre que a veces es un poquito absurdo, pero una persona está alquilando un piso y llega a oídos del propietario del inmueble que esa persona tiene VIH y la echa. Eso todavía sigue pasando. En España tenemos una asignatura pendiente con el diagnóstico tardío. Es un porcentaje muy alto, casi la mitad de las personas que se diagnostican en España se diagnostican en un estado de la enfermedad ya avanzado, de manera que su calidad de vida ha empeorado mucho y la efectividad de los tratamientos también es menor. Entonces, eso es quizá una de las cosas más importantes, facilitar en todo lo posible el acceso a la prueba y en especial a las mujeres, que son las que llegan menos a los servicios de prueba. Desde la SEP vamos a reivindicar el que realmente no se deje a nadie atrás, no se deje atrás a las personas con VIH, no nos olvidemos de que esta pandemia todavía existe, que se sigan empleando medios y esfuerzos para erradicarla. Ya en el 2009 hubo dos pacientes que parece que se han curado después de 30 meses sin tratamiento, con lo cual la curación es posible. Si desplegáramos tanta energía, tantos recursos como se están desplegando para luchar contra el coronavirus, en erradicar la pandemia del VIH-Sida, pues seguramente también conseguiríamos un resultado mucho mejor que el que tenemos ahora. El Sida todavía está entre nosotras, es importante conocer el estado serológico de cada una, hacerse la prueba es gratis, es confidencial, afortunadamente ahora mismo tenemos un servicio de salud universal, entonces invitar a todo el mundo a conocer su estado serológico y luchar porque realmente acabemos con el estigma y la discriminación de estas personas y porque se pongan los recursos suficientes para acabar con esta pandemia y mejorar la calidad de vida de las personas que están sufriendo la enfermedad. Existe algo más fuerte que el VIH Que también se transmite De persona a persona Las palabras Porque el silencio no puede ser un síntoma más El VIH sigue existiendo y está ahí Y cuanto más hablemos de él Más fácil será hacerle frente De hombre a hombre Habla del VIH No pensaba que el proyecto de los niños va a salir tan bonito Me ha encantado porque tiene muchas cosas, los juguetes, los libros, juego infantil para los niños Y por fin ya los niños pueden disfrutar de todo lo que hay Sabíamos que no iba a ser nada fácil pero estábamos convencidos de que este proyecto era muy necesario para el infante más vulnerable de Sevilla Los niños y niñas de nuestros programas, como no podía ser de otra manera, tenían que opinar y participar sobre el proceso de construcción de este centro Y ahora por fin sí podemos decir que Save the Children pone en marcha el primer centro de atención a la infancia y adolescencia en Andalucía Un centro desde donde lanzaremos programas innovadores que además generarán cambios sostenibles y duraderos Algo bueno porque estamos en un barrio que tiene sus problemillas Entonces creo que y espero que sea bueno para el barrio A mí me ha parecido muy bien porque no me imaginaba que en tan poco tiempo para mí fuera así de guay Bueno una cosa que dije fue el rincón de lectura que me gusta mucho leer Este centro se ve para atraer a los niños, educarlos, dejarles libres y hacer actividades Soy el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores Que como su nombre expresa es una federación de asociaciones de mayores de toda Andalucía Hay aproximadamente federadas con nosotros 480 asociaciones y unas 350.000 personas Lo que nosotros intentamos es defender los derechos de los mayores Procurar que tengan una vida más digna y por qué no, también proporcionarles un ocio lo mejor posible Para que lleven una vida activa, ahora se lleva mucho eso del envejecimiento activo Yo vengo del mundo sindical, durante mi vida laboral estuve dedicado muy activamente a lo que es la actividad sindical Y luego esto lo que ha sido es una prolongación de lo mismo Porque ahora lo que pasa es que en lugar de dedicarme a compañeros que tenían mi edad Pues ahora me sigo dedicando a compañeros que siguen teniendo mi edad Lo que pasa es que son mayores, pero en el fondo no hay mucha diferencia de lo que hacía antes a lo que hago ahora mismo Me enriquece de una forma tremenda lo que hago y mi vida, ya le digo, no creo que haya cambiado mucho Porque estoy acostumbrado a reivindicar cosas para los trabajadores, pues ahora reivindico para los mayores Lo único que ha cambiado es que antes la relación era en el trabajo con la dirección de la empresa Y ahora es con político, bueno, el cambio ahí se nota, se nota bastante, pero bueno, es lo que hay Tendremos que acostumbrar a eso Que la residencia sea realmente una continuación del hogar de esos mayores Para mí eso es fundamental, eso tiene que ser como una casa para ellos Y a mí hay una cosa que me marcó muchísimo, porque ya le he dicho que tengo una experiencia personal muy desagradable Y es que en la mayoría de las residencias cuando usted entra hay un olor desagradable, como a pipí Eso no se lo encontrará usted, ninguna de nuestras residencias vaya a la hora que vaya Y evidentemente el que esté ahí tiene que estar bien, bien, pero bien atendido Estamos reivindicados el tema de la revalorización de las pensiones Que las pensiones continúen siendo públicas El tema de que se aplique de una vez por todas la ley de la dependencia Porque eso nos ha aplicado en la vida Que se revise el tema de las pensiones no contributivas Que se revise el modelo de residencia porque ha fallado estrepitosamente Y que se mejore el tema de la salud, el tema de la atención a la salud Porque también está fallando de una forma clamorosa Que nadie nos va a regalar nada Y que si queremos que las cosas mejoren Vamos a tener, desgraciadamente, que seguir luchando Llevamos luchando toda la vida Y parece que cuando uno llega a la vejez esto va a ser una cosa tranquila Pues desgraciadamente la situación que hay en el país, en Andalucía Nos va a obligar a que tengamos que luchar no sé cuánto tiempo más Porque aquí nadie va a regalar nada Así que hacemos un llamamiento a los mayores para cuando necesitemos su participación Estén, porque habrá que estar Incluso no es tanays cimpecito Así que el espacio para decidir Que debiliramos Eti que se mese Entonces debilitamos Lihin a carniой Y aún así Hacclamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.